Tercer desafío. Bueno, acá tenemos el pez con los palitos y hay que mover tres. El primer movimiento va a ser este palito se va para acá. Después, el segundo movimiento, este para acá, este para acá y ya como vemos, este tercer movimiento para acá. Y así queda el pez nadando del lado opuesto.